Decidimos preguntarnos qué están leyendo los chilenos y qué fue lo que más leyeron durante 2023. Bueno, siempre sabemos que los libros de Autayuva están encabezando los rankings. Entra con bastante fuerza también los de divulgación científica. Y las novelas juveniles hablan de toda una generación que probablemente creció con Harry Potter y que hoy no tiene problemas y son los que están leyendo mucho por el estudio. Por eso el fenómeno también de las Bookstack Grammar. Así que vamos a revisar un recorrido que hicimos por Buscalibre, que es este verdadero galpón gigante de libros y también la librería Amigo, que es Struman Libreros. Así que ahí les contamos qué nos dijeron de lo que están leyendo los chilenos. Daniela, gracias por tu tiempo. La verdad es que esto para mí es como el paraíso, tener todos estos estantes con un sinfín de libros, de historia, de mundos, de consejos. Pero nuestra misión es que tú nos cuentes, a partir de esta tremenda bodega de Buscalibre, qué es lo que están leyendo los chilenos, qué fue lo que más leyeron el año pasado, qué pasa tal vez con esos autores emergentes, pero sobre todo con esos lectores jóvenes que hoy barcan harta tendencia. Así que ya, vamos a empezar este camino y tú me cuentas dónde nos vamos deteniendo y por qué. Y a modo general, ¿qué leen los chilenos? Súper, bueno Viviana, te cuento un poco. Nosotros en Buscalibre hemos visto mucho el año 2023 que la ficción es lo que lleva, la lleva en el fondo. Ya, el 40% más o menos de nuestras ventas de ficción. Ahí tú tienes ficción histórica, novela romántica, thrillers, mucho, mucho de lo que se vende está en estas categorías. Pero también la autoayuda es una categoría que ha aumentado mucho en los últimos años. Ya, autoayuda. Autoayuda. Y esto es una tendencia, Daniela, como pospandemia o ustedes ya han podido dar cuenta, por ejemplo, si estamos en tiempos más complicados o lo difícil que fue enfrentar un fenómeno de estas dimensiones, que se buscan más estos libros que nos ayuden a como comprender la realidad. De todas maneras, en la pandemia se vio que en el fondo la gente está buscando muchos libros que le ayuden a pasar momentos difíciles. Uno también ve que cuando el país está mal, la gente busca libros como de este estilo autoayuda. Y también otro fenómeno que también se vio a partir de la pandemia son los libros de economía y finanzas. Ah, mira. Porque nos pasamos en Chile que hay muy poca educación económica y financiera. Entonces en Busca Libres se han vendido muchos los libros de educación financiera que te hablan en el fondo en un lenguaje cotidiano y te explican un poco cómo manejar tus finanzas y hacerlo de una manera fácil y entendible. Ya, y alguno de esos lo encontramos por acá. Sí, aquí tenemos uno. Hábitos atómicos, aquí lo veo. Hábitos atómicos. Ya, tenemos este uno de los más vendidos del año 2023. Ya. Este es un libro que en el fondo nos ayuda a incorporar hábitos nuevos a nuestra vida y tiene una metodología que en el fondo lo hace hacer muy fácil y muy aplicable en el día a día. En el fondo, por ejemplo, cómo quiero empezar a ir al gimnasio todos los días. Claro, cómo tener la rutina, ya. Pero partimos de a poquito en el fondo. Voy a partir con que, por ejemplo, voy a manejar hasta el gimnasio todos los días, aunque no entre. Mira. Y entonces te va enseñando un poco cómo lo puedes hacer incorporándolo de a poquito en tu día a día. Muy bueno. Y este está dentro del ranking de lo más leído el año pasado. Nos más vendidos en Buscalibre del 2023. Ya. ¿Qué otra cosa más tenemos? Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, que hablábamos de la ficción hace un rato. Isabel Allende, que es la reina de la ficción histórica. Este es el último libro que saca ella, El Viento Conoce Mi Nombre. Y este fue un hit de ventas desde que salió. O sea, Isabel Allende, cualquier libro que saca, el anterior había sido Violeta. También muy vendido en Buscalibre y la gente siempre los busca inmediatamente apenas salen. Sí, Daniela, me imagino también que los meses pueden de alguna manera incidir en qué leer. O sea, enero y febrero probablemente muchos busquen más literatura, libros más grandes, pensando en el verano. Pero durante el año, el fuerte, como tú decías, incluso también son los libros relacionados con la economía. Exactamente. Bueno, por aquí tenemos uno que es Con peras y finanzas. Ya. De Francisco Ankerman, él es chileno. Y en el fondo, en este libro nos cuenta un poco cómo, desde las inversiones hasta cómo ahorrar, cómo salir de las deudas. Pero todo esto es lenguaje muy fácil y muy amigable para cualquier persona que lo lea. Por ejemplo, mira, este que tengo aquí, que se llama Terapia para Llevar, es un libro que está buenísimo. Fue boom el año pasado, a fines del año pasado. Y está un poco más enfocado a gente joven que está buscando herramientas para poder enfrentar como sus problemas tipo ansiedad. O, por ejemplo, entrar a una carrera universitaria, pasar del colegio a la universidad. Esta es una guía, literacia y materia para llevar, para en el fondo andarla trayendo en la cartera, en la mochila. Y tiene herramientas, mira, mira lo bonito que es. Tiene partes subrayadas. Como consejos también. Consejos, en el fondo. Y es como un libro para ir consultando en tu día a día cuando tienes algún problema. Un libro también muy debilador. Bueno, Daniela, muchas gracias por esta invitación, por dejarnos recorrer este espacio mágico, único. Realmente. Yo me quedaría feliz acá. Me puedes quedar horas y no te aburres. No, no me aburro, como esas películas que están en el supermercado, más o menos yo lo vería aquí. Pero lo interesante es que a partir del mes del libro, que queremos que sea algo permanente, hablar un poco de literatura y la importancia de leer y lo que ustedes están haciendo con una disponibilidad importante de títulos. Sí, nosotros, bueno, Buscalibre tiene como misión democratizar la lectura, por eso siempre también buscamos tener un catálogo de libros. Nosotros tenemos más de 5 millones de libros en nuestro catálogo y de todas partes del mundo. Toda la gente joven está buscando cada vez más leer los libros en su idioma original. Entonces, por eso buscan mucho los libros en inglés, porque en el fondo igual uno con las traducciones de repente pierde un poco significado. Entonces, bueno, la venta de libros ha aumentado como un 20%, te diría, en los últimos años. Y nada, ha sido un boom y creemos también que leer en inglés es un súper buen ejercicio para todos los que queremos aprender el idioma. De repente es muy útil. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ti. Gracias. 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 Bueno, nos vinimos a nuestra librería amigo. Aquí está Matías Claro, de Truman Libros. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos en este paraíso. Por favor, por favor. Gracias a ustedes por venir a este, sí, por un espacio que uno tiene lleno de libros. Es un lugar donde uno se siente acogido, ¿no? Sí, muy acogido. Y por lo mismo estamos en esta difícil, pero tal vez entusiasta misión de definir al lector chileno, sobre todo tomando algunos rankings que nos cuentan qué pasó en 2023. Pero ustedes que están en el día a día, ¿qué me puedes decir? ¿Qué características tiene? ¿Qué es lo que más te vienen a pedir? ¿Qué pasa también con los lectores más jóvenes? Mira, es bien interesante lo del estudio. Creo que acierten algunas cosas, especialmente en el tema de los jóvenes. Creo que hay un fenómeno ahí de lectores, de nuevos lectores, que se origina en la época de Harry Potter, a mi juicio. Creo que Harry Potter creó a una generación de lectores que siguieron leyendo. Sí. Y además creó una especie de género, por así decirlo, que está la literatura juvenil, infarto juvenil, donde empezaron a salir muchos libros. No fue la primera. Hay muchos autores antes de eso. Roald Dahl, por ejemplo, es un autor británico, el chale en la fábrica de chocolate, que tenía un poco esa onda, pero eran un poquito más infantiles. Harry Potter era más adolescente y generó libros, otros libros en ese estilo. Entonces después surgió, por ejemplo, Percy Jackson, que es otro fenómeno, que también se hizo películas, que no le fue tan bien como Harry Potter, pero que también se hizo películas. Entonces esos lectores siguieron encontrando libros, siguieron leyendo, siguieron leyendo. Creo que eso es lo clave, que siguieron leyendo. La divulgación científica ha tenido un boom estos últimos años. Te diría que la divulgación en general, o sea, si uno piensa en el fenómeno Varadit, era divulgación histórica. Exacto. Entonces es como un fenómeno, los libros de Barañado son divulgación histórica. Pero la divulgación científica en particular ha tenido un boom. Acá en Chile, los libros del profe Massa, de María Teresa Ruiz, de Mario Mui, que hablan de astronomía. Entonces son divulgación científica astronómica. Pero hoy día, por ejemplo, está muy como en boga todo lo que aborda la neurociencia, el cerebro y la inteligencia artificial. Hay un tema que ahí responde a lo que nos está pasando como humanidad, como mundo. La inteligencia artificial, robots y toda esa cosa que era muy de ciencia ficción, hoy día se aborda desde la no ficción y es la divulgación científica. Entonces hay libros súper interesantes. Por ejemplo, hay un autor argentino que es Mariano Sigman, que tiene un libro La vida secreta de la mente, donde habla de neurociencia. Otro autor argentino es Facundo Manes, que también tiene cosas de neurociencia. Entonces este también que es Ruido, de Daniel Kahneman, con un par de ganadores de premio Nobel, que se llama Una falla en el juicio humano. Entonces habla de cómo tomamos decisiones, entonces se mete en lo cognitivo, en la neurociencia. Hay muchos libros de estilo que creo que eso ha sido un fenómeno editorial y un fenómeno librero de venta estos últimos años. Sí. Matías, y yo te voy a pedir un bonus track, un regalo que nos hagas, que es alguna recomendación y que nos cuentes por qué. Se llama Cómo cazar un topo, de Mark Hammer. Es una historia que justamente fue elegido el libro el año por The Guardian, el año 2015, una cosa así. Y Mark Hammer es un tipo que es poeta, escribe poesía, es británico, nació en Gales, escribe poesía, pero en su juventud él se quedó vagabundo, sin casa. Tuvo problemas familiares, quedó viviendo en la calle, vivió en bosques, en la tierra misma, y como que empezó a tener una sensibilidad con la naturaleza y se dedicó a trabajar en plagas. Y él cazaba topos, por eso el libro se llama Cómo cazar un topo. Increíble. Y el libro parte él diciendo, me estoy jubilando de cazar topos, he matado un montón de topos, tengo mucha sangre en las manos, pero la ve, he aprendido mucho de la naturaleza, he aprendido mucho de la vida. El género juvenil, si bien antes lo conocíamos como Harry Potter, Percy Jackson, que empezaba como alrededor de los nueve, diez años, siguen siendo más o menos lo mismo, pero para la gente que tiene trece, doce años, como que ya le está quedando un poco corto. Entonces se ha ido mezclando toda esta parte de fantasía, romance, y han ido saliendo más cosas. Es todo un boom, una evolución que se ha hecho a lo largo de estos tiempos, y han salido cosas maravillosas, sobre todo la parte de romance, que es lo que está haciendo más boom todavía. Ya. Se han tocado muchos temas que antes eran más o menos tabú, y ahora como ha ido todo evolucionando, siglo XXI, seguimos más allá. ¿Qué cosas se están conversando que antes no eran tan comunes en la literatura juvenil? De partida tenemos este libro, Malú que enamorado, es literatura juvenil. La autora es de la plataforma Wattpad. Eso. Sensación completamente, porque se basan en hacer fanfictions, que son historias inventadas por los mismos fans de distintos libros. Ya. Los más conocidos son como Harry Potter, por ejemplo, la Francisca Soler, autora de Reunosidad Chilena, salió de fanfiction, gracias a Harry Potter. Wattpad es prácticamente lo mismo, pero aparte incluye que uno puede subir novelas que uno está inventando. Hola, soy un cliente común, y les recomiendo este libro porque tiene una historia bastante... ¿Eh?